Hola a todos por ahí, ¿cómo están? ¿Cómo va el día? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo live de Duplos. Más bien diríamos que un espacio seguro para hablar de sexualidad en el día de hoy para aclarar inquietudes, aprender, desaprender, preguntar, conocernos más en este ámbito sexual que obviamente nos involucra a todos y hay que hablar así, escuchándonos sin tabúes y por eso contamos con una invitada muy pero muy especial, ideal para abordar este tipo de temáticas, Marcia Otto, cariñosamente o popularmente conocida como la matrona tiktoker, matrona diplomada en terapia sexual y sexualidad humana, tiktoker con miles de seguidores en Instagram. ¿Quién está a punto de conectarse con nosotros? Así que por ahí vayan dejando sus preguntas, inquietudes respecto a temas que a veces nos parecen obvios pero que necesitamos educarnos al respecto para conocernos más, conectar más con nuestra sexualidad y por supuesto entender mejor todo esto y abordar estos temas de la mejor manera. Aquí saludo a Valerie que se acaba de conectar, Mario Rodríguez que está ahí. Ah, también ya está Marcia con nosotros, así que la voy a invitar sin más preámbulos. Sebastián, hola. Y nos conectamos ahora ya. A ver. Aquí ya estamos. Ahí sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Encantadísima de partir el día aquí en este Duplos Live contigo y sobre todo hablando de estos temas que es tan importante seguir multiplicándolo y sobre todo con esos métodos que tienes tú muy a la vanguardia, muy trending para educarnos sexualmente que es fundamental siempre. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí corriendo de un lado para otro. Como que en las mañanas es como la hora que tengo para hacer lives, pero nunca puedo. Y en la tarde tampoco puedo. Como que es muy difícil encontrarme, pero acá me di el tiempo, así que qué rico que me hayan invitado. Y eso, conversemos. No sé qué vamos a hablar. Estoy intrigadísima. Maravilloso. Yo tengo aquí algunos temas que siempre nos provocan dudas, inquietudes. Tú misma en Instagram, en TikTok, los abordas de una manera muy original y creativa, porque tenemos que aclarar y despejar dudas. Y como decía en algún momento, introduciendo tu participación aquí en Duplos, desaprender y a la vez aprender. O sea, es un proceso que tenemos que mantenernos ahí constantemente, desinstalando ideas, desbloqueando conceptos que nos han transmitido generaciones pasadas y que están errados algunos y otros que tenemos que modificar. Es por eso, Marcia, que yo quiero que partamos con uno de esos temas que siempre generan así dudas. Por ejemplo, la anticoncepción. Todo el mundo se pregunta cuál es el método más efectivo, cuál es el que nos falla. Se habla de vasectomía, involucrar a tu pareja en este tema. También el condón vaginal, que muchas mujeres no lo conocemos bien o algunas ni siquiera lo hemos experimentado. Pastillas, métodos libres de hormonas y son buenos los métodos con hormonas. La clásica te de cobre. Pero tú eres la especialista acá, así que háblame un poco de cada una de estas aristas respecto a la anticoncepción. Ya. A ver, primero y antes que de todo, de abordar los temas de anticoncepción, es súper importante saber que no hay un método perfecto ni ideal para todas y todos, ¿ya? Yo creo que mucho, o sea, la mayoría de los métodos dependen de cáncer, de su estado de salud, de su contexto, de su entorno, de muchos factores no solo biológicos, sino que también socioculturales. Y en ese ámbito es muy fácil decir, no, si los métodos hormonales son, no sé, pueden dañar un poco el cuerpo, etcétera, y siempre hay que optar por los métodos naturales, es fácil decirlo, pero la verdad es que no todas pueden acceder o no todas pueden llevar una calendarización de su anticoncepción de manera natural. Yo creo que eso hay que tenerlo súper presente y no estigmatizar ni obligar a alguien a que use métodos hormonales o métodos naturales, ¿ya? ¿Visto esto? Bueno, como ya fuiste, hay muchos tipos de métodos que son métodos que tienen hormonas y hay métodos que no tienen hormonas. Dentro de los que no tienen hormonas hay métodos que son totalmente naturales en base a tu sincronicidad, a tu periodicidad, a tu evaluación y a tu estudio como el método sintotérmico, en el que tenemos que saber un poco de cómo son nuestros flujos a lo largo de todo el mes, llevar todo esto anotado en una agendita, ir anotando las características del flujo, la temperatura corporal matutina, viendo cada estado de ánimo o cada condición en que uno se siente durante todo el día de mes, y en base a eso uno puede funcionar bastante bien con el método sintotérmico, no es el calendario, y yo eso siempre lo digo, método natural no es el calendario, el calendario tiene una eficacia pésima, porque... Para quienes no saben, estamos derribando mitos aquí. Trato de reforzarles mucho, porque muchas me dicen, no, si me cuido la app del teléfono que es súper buena, claro, pero la app del teléfono en general va en base a promedios estadísticos de las usuarias a lo largo del mundo, y así hace como tu calendarización, pero eso no quiere decir que tú te puedas adaptar al 100%, no somos robots, no funcionamos como máquinas, y de hecho hay muchos factores que pueden ir influyendo en nuestra ovulación a lo largo de los diferentes meses, el estrés, el haber tenido alguna enfermedad, el habernos contagiado COVID, algún evento traumático, etcétera, o sea, no es como llegar y decirnos, si el calendario dice que yo ovulo el día 10, es porque ovulo el día 10, la verdad es que no funciona así, ¿ya? Y por eso tiene una muy baja tasa de eficacia, pero sí existe, como te decía, el método sintotérmico, en el que si mezclamos calendario con la evaluación de otras características, sí podemos tener una alta tasa de eficacia, ¿ya? Dentro también de los que no tienen hormonas, que no está caracterizado como un método anticonceptivo, pero igual sirve como tal, pero también yo lo recomiendo más como prevención de infecciones de transmisión sexual, es el uso de preservativo, de condones, ya sea para vagina o para pene, ¿ya? Al ser un método de barrera que bloquea, que recubre las mucosas y la piel, es muy efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual. Ahora, en términos para prevenir una gestación, tiene aproximadamente un 93% de eficacia, es efectivo, pero no tan efectivo como utilizar métodos hormonales, ¿ya? También dentro de los que no tienen hormonas, hay un método que se usó muchos y muchos años atrás, y que de un momento empezó a desaparecer del mercado, pero la verdad es un muy buen método, que es el diafragma, no sé si lo habían escuchado, o capuchón cervical, que en el fondo es como un disco que queda recubriendo el cerebro. Ahora, el diafragma tiene una eficacia aproximada del 70%, no es tan efectivo por sí solo, pero si se combina con espermicida, aumenta bastante la eficacia. En general, un muy buen método, excepto si tú eres muy alérgica o muy sensible, porque podrías reaccionar a la espermicida. Entonces, yo siempre digo que hay que ir evaluando caso a caso, pero yo creo que como método de barrera, y si no vas a usar de estimativo, es una buena opción. Y además que se puede poner hasta tres horas antes de la relación sexual, o sea, no es como que vas a interrumpir el minuto de, te lo puedes introducir y después... Claro, hay una preparación para ello. Exactamente. Al igual que el condón para vagina, eso también es bien desconocido de este método, que se puede introducir hasta una hora antes de la relación sexual. Ahora, hay harto como tema con el condón de vagina, porque la gente o las mujeres, la mayoría, lo ven muy aparatoso, pero la verdad es que es bastante fácil utilizarlo y es una cosa de adaptarse nomás. Y en ese sentido, yo otra vez subí un video del condón de vagina... Justo eso iba a decir, que tu video lo explica, pero de una forma increíble, o sea, más claro no es posible. Sí, esos cubitos son maravillosos, porque es un medio digital español, y ahí causó mucha polémica, porque decía, no, pero nos tenemos que cuidar, y además tenemos que usar condón y toda la cosa, como por qué se nos carga la mata. Y la verdad es que yo lo presento más que como cargar la mata a las mujeres, como una opción más de tomar la autonomía sobre nuestros cuerpos, asegurarnos de nuestra salud. Muchas veces confiamos en que otra persona va a usar un preservativo, que a veces no se lo ponen, no saben cómo ponérselo, entonces de repente es una buena opción, especialmente si, no sé, tenemos una vida sexual bastante activa y de repente no con las mismas parejas, como para asegurarnos nosotras también, de tener esta certeza de que nos estamos cuidando y protegiendo bien, y que no estamos ni con el condón vencido, ni lo pusimos mal, etcétera. Ni se rompió, ni la excusa de que es demasiado chico el preservativo. De que no se siente, etcétera, porque además el condón para vagina es de un material, actualmente se está haciendo de una silicona, pero una silicona sintética, que tiene muy bajo nivel de reacción alérgica, y que es mucho más sensible al tacto. Entonces se siente más con ese tipo de condón, para quienes se quejan de la falta. Para que no lo ocupen de excusa. Exactamente. Marcia, dime. ¿Algo que me gusta mucho y me llama mucho la atención es el énfasis que pones en la educación sexual, sobre todo a temprana edad. Y me parece muy valioso hablar sobre ese concepto, porque muchas veces andamos faltos de conocimiento, con ignorancia, no conocemos nuestro cuerpo, no entendemos cómo funciona nuestra sexualidad, por lo mismo, porque no nos explican bien o hay cierto tabú al momento de abordar estos temas. Y me encanta cómo tú te has adueñado de plataformas como el TikTok, por ejemplo, o herramientas como los Reels, para explicarlo de la forma más clara posible, e incluso lúdica, de tal manera que se te queda acá. Entonces me gustaría que orientaras un poco a los padres sobre cómo hablar de estos temas, porque muchos padres no saben cómo hacerlo. Mira, antes que tú, y esto se lo digo mucho a mis padres también, no se saca nada como de un día para otro empezar a hablar de sexualidad cuando tu hija o hijo cumple 14 años. No tiene ningún sentido. La sexualidad es un tema que hay que ir abordando a través de todo, de lo largo de la vida y de todas las etapas del desarrollo. O sea, desde que son infantes, primera infancia, siete años, nueve años, preadolescencia, pubertad, etcétera. Adolescencia. Porque si vamos a llegar a los 14 a sentar a nuestros hijos o nuestras hijas y decirles, mira, vamos a hablar de sexo, claramente no van a querer hablar de sexo, porque, oh, qué vergüenza, cómo voy a hablar de esto. Con mis papás, si es algo de lo que yo me he ido informando, de manera muy a ver, quizás viendo pornografía, quizás con conversaciones con amistades, quizás por internet, y eso, cosas que son rudas. Entonces, ¿cómo voy a hablar de esto con mis papás? Entonces, por eso, no nos sirve de esa manera. Y lo importante es ir abordándolo desde lo más poquito. Y no se trata de hablar de coito a los tres años. O sea, eso hay que tener como un poco de criterio. Pero sí se trata de hablar del cuerpo, de las partes del cuerpo, de que nadie puede tocarte sin tu consentimiento, de que sí, de no obligarlos a saludar o abrazar o a darle un beso a alguien, porque es de buena educación, porque si no va perdiendo como un tema de consentimiento y de libertad sobre su cuerpo también. Desde entonces, muy pequeñita, y hablar de cosas por su nombre, hablar de pene, hablar de vagina, hablar de vulva, hablar de clítoris, que los niños entiendan su cuerpo, porque después llega a los 20 años sin entender qué es lo que tienes en tus genitales. Suele suceder. Y qué bueno este consejo que nos das de ir abordando estos temas progresivamente. Así como hablamos de otras cosas y les explicamos a nuestros hijos, etapa por etapa, otros temas. Y buscando la manera adecuada de contárselos o de hacerles entender, también la sexualidad es una materia que no se puede quedar al margen, sino que tenemos que darle la importancia que requiere. De todas maneras. Algo que hablas mucho en TikTok es el tema de la higiene, sobre todo durante la menstruación. Hablas, por ejemplo, de alternativas como la copa menstrual, el disco menstrual desechable, también los calzones menstruales. Esa ropa interior inteligente que has estado ahí publicando constantemente. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste cada una de estas alternativas? ¿Para quienes todavía no la han ocupado? ¿Tienen curiosidad? Mira, lo ideal siempre es buscar alternativas, una que sean sustentables, en el tiempo, que sean amigables con el medio ambiente, pero que por otro lado también sean amigables con el cuerpo. ¿Ya? Por ello se institucionalizó el uso de tampones y compresas desechables, que la verdad, claro, era una solución bastante práctica, como por temas de facilitar la vía, poder ir al colegio, ir a trabajar, etcétera, pero no había más alternativas. ¿Ya? El uso de estos productos se han asociado a ciertas molestias en el ciclo menstrual, por la cantidad de químicos que se utiliza para refinar los materiales, etcétera. Desde esa vereda es que en los últimos años han ido apareciendo alternativas que sí son sustentables y saludables. ¿Ya? Y en ese ámbito las primeras, las primeras, fueron las desarrolladoras de la copa menstrual. La copa menstrual es un invento que se desarrolló hace muchos años atrás, aproximadamente como el año 30, y se hizo de caucho. Pero en el año 90 se retomó este invento, se le aplicó a silicona médica y anduvo súper bien, pero dentro de sí. ¡Qué buen dato! Yo no me imaginaba que viene de tan atrás y que se hizo de caucho la primera copa. De hecho, se contentó una actriz norteamericana. Fue así, es como una historia bien loca. Pero recién en el año 90 se consideró como un invento así que podía ser factible su venta. Y obviamente, claro, empezó a masificarse, pero dentro igual de un círculo de mujeres que estaban como conectadas con la ciclicidad, con los periodos menstruales, etcétera, etcétera. Y ya a partir del 2010, yo diría para adelante, se empezó a masificar a nivel mundial como el uso de estos métodos. Y, claro, presentó una súper buena alternativa, pero a pesar de que la mayoría de las usuarias de copa, que son muy fanáticas de esto, dicen que a todas les queda bien, la verdad es que no. De hecho, en un principio había un solo tipo de copa y te convencían de que esa copa te iba a quedar bien porque a todas les quedaba bien, y la verdad es que no es así. Y si tú empiezas a ver el mercado de copas que hay a nivel mundial, ahí ven todos los anchos, formas, tamaños, etcétera. Porque efectivamente se ha descubierto con el paso del tiempo que no todas las vaginas son iguales, no todas las sensibilidades son iguales, no todos los cuellos del útero están a la misma altura, y, por lo tanto, el mismo método no te va a servir. La copa, además, en caso de que tu suelo pélvico, que son los músculos que sostienen todos tus órganos internos, esté debilitado, probablemente la copa se te va a ir cayendo, no la vas a poder sostener bien. Y hay mujeres que son muy sensibles y sienten incluso la succión, ¿ya? Sí. Pero... Tú misma hablabas de tu caso personal, me gusta mucho que lo expones con el tema de la endometriosis. Exacto. Exacto. Si sufren dolores agudos, como es el caso de la endometriosis, que aparte de menstruaciones gigantes, en que la copa uno se la tiene que cambiar cada tres horas con suerte, se siente, se siente en el fondo cuando uno se va sintiendo la sensibilidad a nivel de la mucosa vaginal, y se siente también la succión, o sea, el dolor aumenta un poquitito, en los casos con patología. Ahora, si eres una mujer sana, con tu piso pélvico perfecto, etcétera, etcétera, yo de verdad recomiendo mucho la copa. Es un muy buen método de recolector. Pero afortunadamente existen un montón de alternativas más. Y, bueno, yo en este momento conocía la copa nomás, y decía, pucha, ¿cómo llegamos a otros métodos? Ahí conocí las eco-toallitas, que son toallas como las desestables, pero estas en algodón. Pero, claro, me pasaba con la eco-toallita, que igual yo la usaba para los días más rudos, porque efectivamente funciona súper bien, pero se nota, o sea, como que tenía que vestirme de una manera especial ese día, porque iba a usar la eco-toallita, pero muy rica, o sea, te vas a estar en la casa, acurrucadita, viendo... Y la absorba muchísimo. Es exquisito, a mí me encanta, pero para salir y hacer ejercicio, etcétera, no, es como para... Bueno, cuando uno ve ahí, en verdad, la cantidad de flujo, etcétera. Yo creo que no hay un método perfecto, todos tienen sus pros y sus contras, y la idea es ir probando y recuándose también. Y en ese punto que hay ejercicio de los menstruales. Y que tampoco yo digo que son los perfectos, que acá yo creo que son muy cómodos, efectivamente. A mí los calzones menstruales me acomodan mucho los días que no estoy más sanguinolenta. Funciona súper bien, no generan olores, etcétera. Pero sí pasa en muchas usuarias que tienen cierta tendencia a hacer infecciones vaginales recurrentes, que los calzones menstruales sí podrían aumentar esta incidencia. Y de hecho, si bien, por ejemplo, yo tengo una empresa de calzones menstruales, si bien en mi empresa tengo productos que pueden absorber hasta 60 ml, que es muchísimo, yo no recomiendo esperar a que se absorban los 60 ml. O sea, yo siempre sugiero que si el flujo es demasiado abundante... Ir cambiando, por supuesto. Igual lo cambia, igual lo cambia. O sea, uno, claro, uno puede abusar un poco de la tecnología, pero también hay que ir escuchando al cuerpo. Y muchas veces el cuerpo, o en mi caso a mí me pasa, que el día más abundante, mi cuerpo me dice, o sea, hay que cambiarlo. Y en ese sentido, claro, salir a trabajar con el calzón menstrual en la cartera y todo es un poco más complicado. Yo trabajo en la casa, para mí no es tema, pero ahí apareció la opción del disco menstrual, que es como lo último que encontré. Que es desechable, me sorprendí. Incluso es biodegradable, tiene varias cualidades ahí, bien amigables con todo esto. De la marca Prudence, que es la Soft Cup, me parece, que es muy bueno, es desechable, y es súper buena la iniciativa para ir tanteando cómo andas con los discos desechables. En ese momento yo cuando llegué a estos discos me parecieron súper buenos, porque los combiné con los calzones. Si era el disco, igual me filtra un poquitito por temas anatómicos míos. Con los calzones es maravilloso. Puedes estar 12 horas y de verdad te olvidaste. Ay, qué río. Un disco no desechable, o sea, que durara cinco años y que funcionara igual que el desechable. Y en eso estoy ahora, estoy con todo el tema de las patentes, busqué algo que se acomodara a la mayoría de los cuerpos, de silicona médica, pero estoy en todo el proceso de desarrollo y lo invento, así que eso es lo que viene pronto. Una frase que publicaste ahí en Instagram que me llamó mucho la atención es esto de que el órgano sexual más importante es el cerebro. Y es cierto, o sea, muchas veces nos preocupamos de otros órganos que obviamente hay que prestarles atención, pero todo está aquí. O sea, esto controla el resto de nuestro aparato, nuestros procesos. Y por eso quiero que hablemos de la sexualidad en pandemia, que ha sido un tema bastante comentado, de hecho ha sido tendencia en muchos debates de cómo ha afectado la pandemia el deseo sexual en términos de vaginismo, disfunción eréctil, anorgasmia. Háblanos un poco, Marcia, como especialista, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esa temática? Bueno, yo creo que de partida de los seres humanos no podemos desligar la salud en distintas áreas. Somos un todo. Y en ese sentido, la salud mental incide directamente sobre la salud sexual. ¿Y por qué? Porque la sexualidad está netamente aquí, todo el desarrollo y la percepción que tenemos del sexo está en nuestro cerebro. ¿Ya? De hecho, se puede llegar al orgasmo sin ninguna estimulación corporal, sino solo estimulación intelectual. Podría pasar eso en un buen escenario. En ese sentido, el tema del encierro, del miedo, del estrés constante, de estar en un estado de alerta permanente, ha afectado mucho la vida sexual. Y también, en temas físicos, he tenido muchas pacientes que han tenido COVID y han quedado sin olfato y sin gusto por meses y eso las ha llevado a perder su deseo sexual. Porque el deseo sexual integra mucho otro sentido más que lo sensitivo a nivel genital. ¿Ya? Ya ha sido el tema, porque también la merma de la vida sexual ha llevado a muchos conflictos en pareja, en lo que ha deteriorado aún más la vida sexual y ha sido como una bola de nieve que se ha ido acumulando y que probablemente, yo diría que el año pasado, a fin del año pasado, reventó y hubo muchos quiebres, mucho caos, mucha consulta por terapia sexual. Y en ese sentido, es una frase que yo también repito mucho en mis publicaciones, que antes que tratar de cambiar tu cuerpo, porque no te sientes cómoda en la vida sexual, porque quizás tienes un rollito, o quizás tus buis son muy pequeños, etc. esas inseguridades que nos atacan a todas. Hay que tratar el tema de la salud mental, es vital, porque si la salud mental está deteriorada, probablemente tu vida sexual también va a ser, va a estar alterada y por eso es importante tratarla, tratarte como un todo, o considerarte y quererte tanto para verte como un todo integral. Hablando ya de todo lo opuesto a estas inseguridades, estas dudas que nos afectan como mujeres, como personas, también algo que defiendo mucho y que me parece importante fortalecer es el tema del empoderamiento femenino y el empoderamiento sexual. Tener una conexión con nosotras mismas, nuestra sexualidad y tener esa libertad de estar abiertas a experimentar los orgasmos, probar con los vibradores, también la masturbación y algunos mitos que tú muy curiosamente compartías, por ejemplo, que cuando hacemos abdominales podemos llegar a sentir placer sexual, incluso el orgasmo o los pies calientes, por ejemplo, para estimular un poco, hasta al amamantar, o sea, hay muchas cosas que nosotras mismas no sabemos. Entonces, por eso quiero que me cuentes qué recomiendas tú para que las chicas estén más empoderadas respecto a su sexualidad. ¿Qué tips les das? Mira, yo creo que más que no saber lo reprimimos. Y ahí me agarro para lo siguiente. Yo creo que el principal tips va principalmente para quienes crían niñas en el futuro. Obviamente niña y todo, pero estamos hablando de sexualidad femenina en este momento. Para quienes crían niñas, no reprimirlas de su cuerpo, no negarles su genitalidad, no negarles su corporalidad y no avergonzarlas por sus cuerpos. si creamos seguras, empoderadas que saben que no es malo tocarse, obviamente privado, temas de ellas, que no es malo mirarse el cuerpo, no es malo encontrarse bonita porque por muchos años y a muchas nos retaron, nos dijeron que era soberbio, que cómo íbamos, que la masturbación era pecado para las mujeres porque para los hombres no se agradaban. satanizaron el acto sexual y sobre todo uno darse placer de una manera... O sea, llegar con un desconocimiento total, o sea, yo te diría que la mayoría de las mujeres de mi generación, la primera vez que experimentamos un orgasmo, no sabíamos qué estaba pasando, qué raro esto, qué raro, si era bueno, malo, etcétera. Entonces, tratar de no llegar a adultos con esa información y esa es tarea principal de las personas que estamos criando a niñas. Y en base a eso, cuando ya eres adulta, ya quizás vienes con una carga mental de lo que es la vida sexual femenina, cómo deberías comportarte, etcétera, hay que empezar a deconstruir la sexualidad y a cuestionar muchas cosas que tenemos como incrustadas de qué es malo, etcétera. ¿Por qué pensé que es malo? Y hacer eso en ese sitio. No es necesaria meterte a un curso específico de feminismo porque el primer paso empezar a cuestionar todas estas cosas que se nos implantaron así como en chip, en el cerebro, así que las tenemos súper, súper interiorizadas y empezar a entender por qué las hacemos, por qué pensamos que es malo o bueno, etcétera. Y eso yo creo que abre un camino a liberar nuestra sexualidad también y a botar estas mochilas que tenemos sobre y estos prejuicios también sobre el disfrute y el goce sexual en las mujeres. Completamente. Tenemos que desinstalarnos todo eso porque como dices tú, por los métodos de crianza, por la sociedad, la cultura en la que vivimos, hemos recibido tanta información que nos aleja de ese disfrute o ese gozo sexual al que tenemos derecho todos y todas. y sobre todo digo todas porque en el caso de las mujeres siempre se nos ha enseñado que estamos ahí para satisfacer, no para satisfacernos a nosotras mismas, que la sexualidad es un pecado como bien decías tú, que debemos comportarnos de tal o cual manera para no convertirnos en esto o no parecer esto y hay que derribar todo eso, desbloquearnos de eso y qué bueno que existen plataformas como la tuya o redes sociales como las tuyas y el trabajo que estás haciendo porque es rico que se pueda acceder a esa información y de esa forma que como bien decías, gente de tu generación o de mi generación no tuvo ese tipo de información tan fácil y no estábamos como habituados a hablar de estos temas con la normalidad y la cotidianidad que corresponde porque es así. A mí me llama mucho la atención que las generaciones actuales en general se atreven mucho más a hablar a contar su experiencia a preguntar cuando uno va a hacer talleres a colegio etcétera y tengo esa memoria de cuando era más chica si iba alguien a hablar de sexualidad era como que vergüenza que no me miren no quiero ver que me vean que quiere decir esto pero se ha abierto un poco más pero así como se ha abierto yo creo que hay que entregar educación de calidad porque también hay mucha sobreinformación que no es de calidad y también hay mucho mito nuevo que empieza a circular en base a redes sociales a un video que le mandaron que circuló como por 10.000 manos más donde se trata alguna información como muy verídica y la verdad es que no es verídica entonces yo creo que en base a eso surge una idea de hacer este tipo de red social tratando de entregar información de calidad pero accesible también que el contenido sea accesible que no sea un mamotreto ni un tratado de sexualidad que tengan que leer porque claramente no lo van a leer obvio algo que se pueda entender de manera fácil porque el objetivo es lo que importa y tenemos que o sea buscar las maneras para que el mensaje quede claro no hacerlo más complicado porque ya de por sí hablar de estos temas no es algo a lo que hemos estado acostumbrados siempre entonces con más razón tenemos que facilitarlo con esas herramientas que estás usando tú claro y ahora algo algo que me encanta también que bueno ya yo comencé a seguirte comencé a ver los videos las frases que compartes y y algo que me que me gusta mucho es algo que pusiste que dice que todas las personas con vulva sin importar su identidad sexual necesitan realizar controles ginecológicos eso me parece muy muy importante recalcarlo aquí eso es súper importante hay mucho sesgo en la atención ginecológica en general a diversidades sexuales ya y no sólo cuando hablamos del tema de trans sino también hay mucho sesgo de atención a mujeres que tienen por ejemplo sexo con otras mujeres donde se les invisibiliza su sexualidad y su salud sexual entonces a mí me parece de vital importancia considerar que si uno tiene los genitales femeninos tienes que tener tus controles al día porque el riesgo existe especialmente por ejemplo el papo nicolau el virus papiloma humano si bien no se visualiza el papo nicolau porque también en eso hay harta desinformación muchas creen que si se hacen el pap y le sale negativo es porque no tienen virus papiloma y la verdad es que no el pap lo que hace es detectar cambios celulares que puede generar el virus papiloma en el cuello del útero ya porque el virus papiloma es una serie de 200 virus que pueden ir generando y modificando el ADN y generar cáncer en un futuro lejano ya o mediano entonces el virus papiloma está en la orden del día y te puedes contagiar teniendo relaciones sexuales entre mujeres con hombres entre hombres y mujeres si tu identidad sexual es cis si es trans etc está en la orden del día porque se puede contagiar por contacto directo por piel y de hecho el preservativo no lo previene al 100% lo previene al 70% entonces aunque no sea el preservativo igual existe riesgo de contagio y por eso todas las identidades todas las orientaciones etc deberían realizarse su pamaniculado sagradamente al igual que el control mamario pasado cierta edad la mamografía y todos los controles ginecológicos es pertinente quise abrir ese paréntesis precisamente para recalcar o reforzar eso porque me parece que es un mensaje que mientras más personas manejen vamos a estar mucho mejor entre todos y la idea es multiplicar ese mensaje y utilizar plataformas como la nuestra duplos o tus redes sociales también para que más gente entienda que independientemente de su identidad sexual tiene que también asumir esa responsabilidad de cuidarse y de hacerse estos controles ginecológicos frecuentemente otro mito que me gusta que derribaste ahí es que la virginidad no existe mucha gente anda con este concepto errado de que eres virgen que no eres virgen pero en realidad fisiológicamente hablando no hay una forma de tú determinar una virginidad como bien explicaste en un video o sea hay distintos tipos de imen de vaginas sí siempre estaba como muy antiguamente amenazada a las mujeres porque ojo porque el tema de la virginidad también era solo tema para las mujeres una cosa impresionante una carga más que tenemos que tener adolescente que cualquier cosa le van a llevar al ginecol o a la matrota para que viera si todavía era virgen o no y la verdad es que eso es un absurdo porque absolutamente no sé diversidad de vulva de gimén de formas de conformaciones de elasticidad entonces determinar y además de qué de qué sirve determinar una virginidad si al final el tema de la virginidad era casi algo del medio evo transaccional que si no habías tenido relaciones sexuales con alguien antes quizás tu valor en temas de propiedades o de terrenos era mayor y eso se fue llegando al final ya no era un tema de terrenos sino era que tu valor como persona en si eras o no virgen lo que no tiene pero absolutamente un absurdo es realmente un absurdo y creo que ese es un concepto que hay que deconstruir mucho porque porque me hablan me preguntan especialmente pacientes adolescentes todavía se maneja el concepto de la virginidad y además que es lo peor se cree que la virginidad solo se basa en cuanto a relaciones sexuales pálidas penetrativas y la verdad es que el inicio de la actividad sexual puede ser incluso a través de la masturbación o sea exactamente lo mismo puede ser contigo misma entonces a mí no me gusta hablar de virginidad o no virginidad o de perder la virginidad porque no se pierde nada sino que de iniciar la vida sexual la vida sexual sí sí absolutamente siempre nos han enseñado hay como espera hay como mucho ruido por acá ya estamos en vivo esto es parte de lo que sucede en los vivos siempre nos han enseñado claro sobre todo como mujeres como dices tú eso de que tu valor está asociado a una virginidad que a fin de cuentas científicamente no existe entonces es importante que nos hagamos eco de este tipo de informaciones porque así vamos educando a las personas y también desaprendiendo para aprender cosas que realmente tienen sentido sobre todo de la virginidad es que como lo último pero el tema de que te digas que perdiste algo es algo que te lleva a la culpa entonces absolutamente o sea como sea a la mayoría de las mujeres nos pasa eso empezamos con culpa de que le estamos fallando a alguien que estamos fallando a nuestro papá que estamos fallando a nuestros valores que le estamos fallando no sé al colegio a la iglesia un montón de cosas que hay que ir sacando de encima porque de verdad pueden arruinar la vida sexual de muchas personas así es y sobre todo también eso de que tengas cuidado con quien vas a perder esa virginidad que cómo la vas a perder cuál es la edad apropiada para iniciar tu vida sexual o cuál no es y a fin de cuentas es algo que tú has dicho mucho también en tus plataformas de que no hay una edad ideal para iniciarte sexualmente o iniciar tu actividad sexual sino que cada persona tiene su ritmo tiene sus tiempos tiene sus necesidades y tiene control y tiene que empoderarse sobre su propia sexualidad no que alguien le marque la pauta o los tiempos o el ritmo en que debe desarrollar su vida sexual y yo lo que siempre recalco al fin de cuentas es que el inicio de la actividad sexual tiene que ser cuando estés preparada en términos informativos en términos emocionales y en términos de reacción también o sea saber cómo actuar para iniciar la actividad sexual saber cómo cuidarme tener esas iniciativas y esa autonomía por eso que yo siempre sugiero que el inicio de la actividad sexual no sea tan chiquitito porque estamos generalmente a merced de muchas opiniones incluso de nuestra potencial pareja con la que iniciaremos la actividad sexual que nos puede meter muchas cosas en la cabeza entonces en ese sentido por eso es muy importante hablar de sexo con los niños niñas y adolescentes muy muy importante Marcia otro tema que se ajusta mucho sobre todo a este mes de octubre es el tema del cáncer de mama y el autoexamen de mama y por eso quiero que de alguna manera ahí nos expliques cómo debe hacerse este autoexamen con qué frecuencia de la manera que te acomode más realmente explicarlo porque sabemos que estamos aquí en un vivo y no hay mucha mucha representación o forma de graficarlo pero de la forma que se te haga más cómoda mira lo ideal sería que nos vejas diario en la DUT pudiéramos o sea no un examen así tan acucioso pero sí ir tocando y palpando nuestras mamas yo creo que es vital tener un conocimiento de nuestro cuerpo ya pero el examen como tal el autoexamen de mama más riguroso por lo menos por lo menos deberíamos realizarlo semanalmente ya ¿por qué? porque los cambios mamarios son drásticos y pueden darse de manera muy repentina ya la manera más sensual que dice nuestro examen de mama es básicamente dividir la mama en cuadrantes ya esto es un poco más técnico pero sentían en el fondo como dividir en cuadros claro y ir siempre en el sentido de las manillas del reloj ir palpando en círculos y después de hacer toda esa palpación alrededor de toda la mama ir viendo hacia abajo hacia el pezón y palpando si se siente en granulo si sale algún tipo de secreción porque eso es también importante evaluar ya pero ese hay grandes rasgos no es difícil hacerlo hay que perder un poquito yo he tenido pacientes que no lo hacen porque les da vergüenza tocarse la mama que es una locura porque es parte de tu cuerpo y es una parte sensible y que hay que estar controlando regularmente ya pero y yo siempre sugiero que ojalá aquí hayo en la ducha de algo rápido ir tocando palpando cualquier cambio cualquier color coloración extraña que puedas tener o cualquier secreción que pueda ir saliendo de la mano igual ahí en tus redes tienes un video para explicarlo ¿cierto? si mal lo recuerdo sí hay un video que es antiguo es como el año pasado pero lo quería republicar ahora pero no lo encontré porque no sé por qué no me deja bajar el feed pero ahí está el video si pueden buscarlo viene el autoexamen viene un video explicativo donde lo anexé también al video de TikTok me parece que era y viene explicado con un minuto perfecto así súper súper técnico para las chicas que tienen esa curiosidad por saber cómo se hace ya viéndolo de una forma más gráfica ahí está el video disponible en las redes sociales de Marcia tú hablabas a lo largo de esta conversación sobre el piso pélvico o el suelo pélvico y los músculos que están ahí y por eso quiero abordar el tema de fortalecer la importancia de fortalecer el piso pélvico ¿qué ejercicios nos recomiendas a todas para fortalecer esa zona y prevenir las consecuencias de no hacerlo sobre todo post gestación que igual ahí sufrimos como las secuelas de ese proceso natural que tenemos que hacer frente o si el piso pélvico debería ser algo que no lo conociéramos justo después de esa ocasión el piso pélvico es la parte fundamental de nuestro cuerpo número uno eso número uno y que le pase mucha yo diría la mayoría de las mujeres ahora el piso pélvico lo deberían conocer las niñas saber que ahí por qué hay que cuidar por qué no hay que hacer fuerzas innecesarias o hacer x x tipos de de movimiento porque puede forzar el piso pélvico y tratar de hablarle a las niñas desde chiquititas que existe esto que hay que ejercitarlo y ir tomando conciencia que existe esta musculatura porque llegamos a los 40 que existe cuando ya hay que entrar a picar entonces bueno casi 30 ya pero sí yo diría que el promedio de conocimiento del piso pélvico son 30 a 40 años y antes o sea jamás jamás y ya hacíamos fuerza y cuando vamos al baño nos quedamos viendo el celular sentadas en el baño apoyando todos en el piso pélvico cosa que se debilite más todo eso se va a desprendir fuerza para miccionar para hacer pipí para orinar tratamos de forzar a alguien que se engató para ir de nuevo al baño y hacíamos fuerza eso también va debilitando el piso pélvico ya para que también haya esa conciencia no solo las gestaciones los aumentos de peso drástico también debilitan el piso pélvico el hacer abdominales los trípicos abdominales los crunch es una mala idea para las mujeres las mujeres no deberíamos practicar ese tipo de abdominal en general ya existen las planchas y otro tipo de fortalecimiento o los hipopresivos que también son muy buenos para el piso pélvico y para la musculatura abdominal los ejercicios de impacto bueno ahí estamos cada uno pero por ejemplo las mujeres que practican running por ejemplo si tiene una tendencia más a que se debilite el piso pélvico a no ser que lo ejercites en conjunto con tus ejercicios normales de salir a trotar todos los días las voy a correr ya pero todo que genera un impacto fuerte va debilitando el piso pélvico y tú ahí también marcia recomiendas estos ejercicios de Kegel por ejemplo sí pero las actualizaciones antiguamente los médicos más viejitos y las doctoras también recomendaban aguantarse la orina o sea ir a hacer pipí y ir botando el chorrito próxima idea porque la verdad que eso te puede generar una infección urinomia y yo lo que sí recomiendo para ir tomando cosicia el piso pélvico es ir coordinando la contracción y la contracción del piso pélvico con la respiración entonces idealmente el primer ejercicio siempre es inhalar contra el piso pélvico y para contraer el piso pélvico hay que fijarse que no se contraigan los glúteos porque hay esa tendencia que uno piensa que si está y uno está apretando y uno está apretando el traste y no el piso pélvico entonces ir tratando de ir primero con la conciencia de la existencia donde está ubicado donde están los músculos y al inhalar contraigo y al exhalar relajo suavemente y después ya aumentar el nivel de complejidad y hacerlo al revés o sea cuando exhalo contraigo y cuando inhalo relajo entonces vamos a ir manejando y coordinando de mejor manera este piso pélvico y de ahí uno puede hacer varios ejercicios y tratar de tomar la conciencia y ir contrayendo y relajando cada cierto tiempo si vas a estar viendo tele estadito tranquila ir ejercitando porque así como uno tiene que ejercitar los abdominales o los brazos también hay que ejercitar esos músculos incorporarlo a los hábitos de la vida diaria después así es como el principio es como ¿qué es esto que tengo aquí? ya cuando te das cuenta que lo tienes solo va influyendo el tema de la ejercitación y muy importante ese detalle que comenta sobre la respiración de que igual es un elemento importante en todos estos ejercicios por acá Marcia te han dejado algunas preguntas y me parece fundamental contestarlas porque para eso estamos para aclarar dudas y para eso te tenemos acá ¿quién mejor que tú para eso? mira dice K mistura hola buenas algo sobre infecciones urinarias o cistitis me ha dado muy seguido pide algunos consejos en relación a la cistitis y a la infección urinaria si puedes mira generalmente seguido por estos factores ya habría que evaluar uno la alimentación que no sea tan elevada en azúcares que se esté hidratando bien que haya una buena evacuación a goza a diario que se tomen por lo menos dos litros de agua que no haya consumo excesivo de carbohidratos refinados de azúcares etcétera ¿ya? eso podría gatillar una tendencia a generar infecciones urinarias y en general infecciones a nivel génito urinario ¿ya? ahora hay pacientes que tienen el piso pélvico debilitado y no existe un mayor recubrimiento de la zona de las vías urinarias al momento de tener relaciones sexuales y eso puede adestrar patógenos por ejemplo desde el ano hacia las vías urinarias ¿ya? entonces hay que estar atenta en el tema de las relaciones sexuales tratar de si vas a tener relaciones por ejemplo sexuales anales que por favor haya como un aseo entre medio porque eso igual podría llevar a tener infecciones urinarias y lo otro que nada cuando uno está muy activa sexualmente es inevitable también el hecho de infección urinaria por arroz y eso no hay mucho más que hacer que que realmente el uso incorporar el uso preservativo en muchos casos ¿ya? pero pero en general no hay una sola causa para ninguna de las afecciones genito urinarias a las mujeres la mayoría de las veces son afecciones multi con multi causas entonces hay que ir viendo evaluando qué podría estar pasando pero los hábitos sí son súper importantes por acá dice Daniela Lagos Plaza en las universidades también se relaciona el inicio de la actividad sexual con la penetración a ver qué otra cosa ya eso histórico es lo que decíamos antes que se subentiende que si eres activa sexualmente o si perdiste esta virginidad que ya hablamos que no existía es porque está siendo penetrada y la verdad es que es un sinsentido al final porque la actividad sexual va mucho más allá de la penetración y la actividad sexual es cuando uno determina en el fondo el inicio de esta exploración del conocimiento de atreverse al placer entonces sacar un poco erradicar ese tema como darle un valor a la penetración excesiva otros mitos que me parece relevante comentar tienen que ver con asociar el placer sexual con la marihuana el alcohol la lluvia y tienes unos videos ahí que terminan con todo eso que acaban con todo eso de manera muy frontal a modo resumen así para quienes no han visto ese material que les dirías respecto a que el alcohol te ayuda para estimularte o tener más intensidad o más placer sexual o la marihuana o la lluvia entre otros elementos que creemos que sí que son idóneos para eso mira yo creo que que hay un tema también como de que te relajan estos métodos o sea el alcohol como que te desinige un poco y eso te hace llevar a sentir que tu calidad tu calidad de vida sexual es mejor en la mujer el alcohol tiene un efecto bastante curioso porque produce una pequeña vasodilatación a nivel genital y eso alguna mujer hace sentir que están más dispuestas sexualmente o más caliente en una jerga más claro pero en el momento del rendimiento puede llevar a dificultad para alcanzar el orgasmo por ejemplo entonces hace un juego ahí como de doble estándar el alcohol si bien te relaja un poquito más y obviamente en una cantidad moderada pero sí puede llevar a que no puedas alcanzar un orgasmo cuando ya hablamos de cantidades desmesuradas de alcohol por ejemplo probablemente el rendimiento sexual va a ser pésimo y en los hombres sí pasa mucho eso realmente te quedes dormida o dormida probablemente te quedes dormida y lo mismo pasa con la marihuana que se me tiró como toda la gente con el tema de la marihuana porque la mayoría de la gente asocia el uso de marihuana a mayor placer sexual y la verdad es que hay más una conciencia que la marihuana puede llevar a eso y eso hace que te relajes más a nivel sexual que un efecto como tal o sea es algo que está aquí en la mente exacto es como si fumo ya me va mucho mejor y alcanzo el orgasmo etc va mucho más que eso si bien la marihuana sí puede afectar y al final depende de cada persona no en todos la marihuana va a ser el mismo efecto entonces yo no es algo que recomendaría así como mira fúmate un pito y tu vida sexual va a ser meravillosa la verdad es que no es así me encantó no va a funcionar este pero la verdad es que va a ser como fisiológico no hay claro y esto de asociar la lluvia con mayor estimulación más deseo yo creo que es el hecho que hace en la casa y concentrarse para adentro y lo traerse hay como estudios que asocian un poco la lluvia como comenta el deseo sexual pero no hay nada como que diga que efectivamente es así y yo creo que es como un tema del contexto en que se da la lluvia como reacciona el cuerpo a nivel sexual uno se siente más ociosa como más tranquila es como ya relajada para tener actividad sexual que curioso y yo creo que también es como asociado a las películas que ojo que hay también algo en nuestro desempeño y nuestras reacciones sexuales que las películas siempre nos mostraron que el momento de la actividad sexual o cuando se reencuentran siempre hay lluvia y hay una chimeneña y una cabaña y eso es como estimulante a nivel del imaginario erótico es increíble lo complejo que puede ser el imaginario erótico valga el término que estás usando porque sí o sea hay tantas cosas que nos convencemos de que son así pero no necesariamente funcionan así es un asunto mental de algo que nos han inculcado algo que nos han repetido muchas veces y uno se va convenciendo de esa mentira digamoslo así o ese autoengaño al punto de que tú crees convencido o convencida de que esa es la verdad y que eso que te dijeron es cierto completamente es súper delicado ahora que agarré el tema del imaginario erótico para mí es temazo porque la mayoría de nosotras y nosotras hemos sido educados con un imaginario erótico en base a la pornografía también entonces es parte de lo que tenemos que construir completa ficción tenemos expectativas súper irreales de lo que debería ser el placer y que cuando la mujer alcanza el orgasmo pega unos gritos descomunales y el hombre como con unos penes gigantes y que eso es lo único que podría erotizarnos no, es la locura y hay mucho trabajo por hacer ahí para poder deconstruir todo ese imaginario en base a la pornografía y yo personalmente creo que la pornografía no es solamente y en ese sentido yo coincido coincido porque es una ficción algo irreal y como dices tú no tiene nada que ver con la sexualidad real o sea cuando tú estás experimentando tu sexualidad o explorando no estás en una película pornográfica o sea el erotismo funciona de una forma muy distinta pero es heavy porque afecta a muchos personas porque en medio nos vamos topando con que no estamos reaccionando igual a la película o a lo que nos enseñaron que debíamos hacer y muchos llegan a consultar por eso y es como ok pero lo estás visitando sí pero no me estaba pasando lo mismo que he visto qué pasa o lo mismo que me preguntan mucho del del squirt de esta liberación de un líquido al momento del tema sexual y muchas consultas por eso es como oye es que nunca me ha pasado estaré bien o estoy mal y es como ok pero por qué te cuestionas esto lo has pasado bien sí ok quedémonos en eso y por lo menos ahí yéndonos como un término más razonable al menos la persona ha disfrutado aunque entienda que no pero cuántas personas no hay que se pierden de ese disfrute de ese goce de ese placer por estar con unas expectativas como comentabas absolutamente irreales o sea la pornografía es completamente ficción actuación y no funciona así antes de irnos Marcia hablamos en algún momento de la gestación el embarazo y de preocuparnos de nosotras en todas las etapas en las que estemos infancia adolescencia la adultez la maternidad cómo cómo vivimos las mujeres o cómo deberíamos vivir las mujeres la sexualidad durante el embarazo durante la gestación me creo o sea como que no 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 podría decir así cómo vivir todas las mujeres la sexualidad en la gestación ¿cómo recomendarías que ¿cuál sería tu concepto? de lo que permita tu cuerpo ya como tú te sientas también con tu cuerpo ya lo que sí y lo que siempre recalco no hay que tener miedo o sea si tú tienes deseo sexual y ganas por tener actividad sexual y tu gestación anda todo bien la verdad es que no hay que reprimirse de ese deseo y de hecho en muchas mujeres aumenta el deseo durante el embarazo pero hay un poco de culpa que bueno en fin la culpa de atravesar en todos los ámbitos de la maternidad desde la gestación pre-gestación gestación post-parto etcétera pero pero eso como perder un poco el temor a ser mujeres deseantes durante nuestras gestaciones y lo que sí nos gusta es que hay muchos hombres que durante las gestaciones les da miedo o terror tocar a su pareja por este estigma de la mujer con perspectiva mariana del embarazo como soy una mujer virginal que lleva embarazada entonces no se puede tocar a esta mujer embarazada porque está como esta visión de la Virgen María embarazada y así se nos ha visto por años la embarazada pero la verdad es que no las mujeres embarazadas también somos seres sexuales somos seres eróticos también con otro tipo de sensibilidades que también puede ser una experiencia bastante grata experimentar el sexo durante la gestación claro y a muchas o a la mayoría les aumenta ese deseo esa necesidad sexual durante el embarazo con todos estos cambios este proceso hormonal que estamos experimentando y hormonas cambia la irrigación sanguínea cambia la velocidad de lubricación o sea el cuerpo está que momento muy sexual que el embarazo entonces como que un embarazo es un momento muy sexual de hecho que nace de un acto sexual que es un proceso sexuado que después finaliza en un parto que es acto más sexual también donde hay que dilatarse abrirse expandirse o sea no es potente y hay que erradicar eso de que todos estos procesos son asexuados porque no hay nada más sexual que la maternidad al final de cuentas y ya que hablaste de eso ya sí ya sí me voy a despedir Marcia lo que pasa es que me encantan estos tipos de temas la conversación que estamos teniendo pero hablaste del parto y en algún momento también has dicho que hay formas de que el parto sea placentero que no necesariamente tiene que ser un proceso doloroso caótico traumático en muchas ocasiones sino que también por todo este proceso que comentabas puede tornarse hasta placentero y debemos recibir eso aceptarlo exacto pero cuesta un mundo especialmente si estamos inmersos en una cultura donde aprendimos y donde se nos ha enseñado que los partos son un proceso absolutamente médico medicalizado instrumentalizado desde esa perspectiva yo diría que casi pasará en algún caso pero es casi imposible tener un parto placentero porque estamos bajo un nivel de estrés que no nos permite llevar a cabo este proceso de una manera fluida conectada y donde tengamos autonomía sobre nuestro cuerpo eso es lo otro que nos quitó la autonomía del cuerpo sobre los partos y mientras no tengamos eso claro es muy difícil parir con placer hay un libro que yo recomiendo mucho de la Casilda Rodrígueña que se llama Pariremos con placer y claro efectivamente se habla de que se puede pero hay que construir todo un modelo histórico de los últimos años en torno a lo que es el parto y dejar de relacionarlo con dolor con sufrimiento sino con experimentarlo como un proceso sexuado y si podemos verlo de su manera quizás podamos experimentar placer quizás no va a ser un orgasmo tan gigante ni quizás va a ser orgásmico pero si va a ser algo que nos va a dar poder y eso hay que partir por eso como poder empoderarnos del parto y es algo súper lindo que están haciendo muchas matronas estos movimientos de parto humanizado de visibilizar que este proceso es de la mujer para la mujer y para sus hijos Marcia que valioso que importante este momento que hemos tenido esta conversación a través de aquí de la cuenta de Duplos este Duplos Life a través de tu Instagram te agradezco muchísimo haberte conectado con nosotros y sobre todo despejarnos tantas dudas que principalmente a nosotras nos afectan o que no tenemos muy claras de cualquier manera te confieso me encantaría seguir con la conversación porque son temas que para mí y para el grupo en sentido general para el equipo Duplos son muy importantes de visibilizar y que se hable mucho más de esto constantemente de esto pero de todos modos vamos a estar ahí siguiendo tus redes como hasta ahora viendo tu material toda esta información que nos compartes de esta manera tan didáctica tan lúdica tan sencilla tan cercana por eso insto a quienes se conectaron a que hagan lo mismo que te sigan recuérdanos cuáles son tus redes sociales y también cómo las personas pueden acceder a tus servicios ya como matrona entre otras cosas muchas gracias a ustedes también mucha invitación tú entretenías la conversación mucha información así que qué bien se agradecen estos desafíos matutinos y con respecto completamente con respecto a mis redes sociales bueno instagram tiktok es sexual y matronería la empresa de la ropa interior menstrual es arroba cicla lencería y creo que esas son mis redes sociales si quieren agendar una horita en el link de mi biografía en instagram hay un link que se llama link tree donde hay muchos links y ahí aparece agendar hora y ahí pueden agendar una horita ya sea para atención para consejería etcétera yo por ahora estoy atendiendo solo de manera online pero si da para varios tipos varios tipos de consultas como ingreso de método anticonceptivo cambio de método consulta en general como alguna molestia en específico también se puede ver de manera online bueno y ahí quedó todo claro están los datos de todas maneras nosotros ya cuando quede este videito grabado este instagram live que lo vamos a dejar ahí en el feed de duplos igual vamos a reiterar esos datos para que las personas puedan acercarse a ti aclarar sus dudas de cualquier manera esperamos de parte de duplos que esta instancia este espacio seguro para hablar de sexualidad sin tabúes haya servido que todos hayamos aprendido yo en particular aprendí bastante espero que todos los que se conectaron y todas las que se conectaron también y felicitarte nuevamente por el gran trabajo que estás haciendo como matrona Marcia porque tienes una forma tan original y particular de llegar a la gente y hacer que que esta información se multiplique y que nos eduquemos de la mejor manera en términos de sexualidad que es una materia que tenemos que tener muy presentes así como otros ámbitos de la vida es fundamental y tiene el mismo valor el mismo peso que otros ámbitos que le damos importancia y a esto muchas veces les restamos relevancia te desea un gran día Marcia aquí las puertas de Duplos están abiertas recuerden que nos pueden seguir en Instagram en Facebook en Twitter en Youtube a través de nuestro portal de noticias Duplos.cl por ahí estaremos compartiendo también una nota con algunos puntos o aspectos interesantes de esta conversación y nada ya nos reencontraremos en otro live hablando de otros temas porque esta temática da para mucho más y hemos logrado atacar esos puntitos importantes pero falta más y nosotros encantados de volver a conectar contigo Marcia así es muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí estamos hablando y en contacto para mi adelante la matrona tiktoker nos vemos por ahí en tiktok en Instagram chau 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 hola a todos por ahí ¿cómo están?